Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un babel en el sermajedor Soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé Furia bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver ¡Furia bebé! Sí, oficialmente... ¿Qué pasa acá? Bueno, esto está pasando ahora Sí Bienvenidos a Furia bebé, arrancamos con denuncia Virginia, ¿estás del otro lado? Estoy del otro lado y nadie me escucha Y bueno, ahora sí te escuchamos Y eso que vengo diciéndose un rato, no me olviden, estoy acá Soy como una tía fantasma que quiere aparecer en la Ouija Y tira cosas para que se hagan cargo de estar ahí Me parece que es un gran personaje Y quiero que sepas que no te perdiste de nada Acaba de empezar el programa Exactamente cuando yo le dije, Virginia, estás ahí Ahí empezó el programa Está bien, te lo agradezco porque antes yo di todo un discurso bárbaro Sobre la situación en Medio Oriente y se ha perdido ¡Qué antigüedad! ¿Siguen pasando cosas en Medio Oriente? Sí Siempre, siempre están apedreando a alguien, siempre una bomba De hecho hay algo muy interesante que yo no quiero ni nombrarlo Imagínate que yo acá me he metido con gente peligrosísima Como Janine, la Tower, gente grosa, ¿no? Pero hay un tipo que yo no quiero ni nombrar Porque de hecho si lo buscás no lo encontrás Que es The Prince, que es el príncipe de Arabia Que es un chabón que directamente rastrea a un periodista Que en Nueva York habla de él Lo capturan, lo matan y así está todo ¿Y escucha Furia de B, bimbo? No creo que escuche Furia de B, pero es capaz de llegar a... O sea, es ese nivel de miedo Me parece la persona para la que más tenerle miedo en el mundo Tanto que no se puede nombrar ni se hace cargo los medios O sea, no lo nombran en las cadenas de noticias Porque el tipo aprieta, es el que, él más que muchos que pensamos Apreta el botón De hecho es el dueño del más del 50% de petróleo del mundo, chiques Bimbo, nos están acusando de algo grave, ¿sabés? Les voy a mandar un documental para que vean de él Dale ¿De qué la que están acusando? No sé, Fito Yo no estoy acusando a nadie Me encantó esto, mirá La verdad, me encanta esto Porque yo no voy, me siento totalmente limpia Vos viniste Bueno Yo no leo Nunca leí un libro de Stephen King Y fui hace como tres semanas Contá qué pasó, Fito Bueno, pasó lo siguiente Me mandaron una serie ¿Se me escuchan o no? Ahí sí Ah, bueno, ¿cómo andan? Pasó lo siguiente Me mandaron una serie de libros De una editorial muy reconocida Sí, hasta acá todo bien Hasta acá todo bien Julia ayer me dice Che, llegó esto para vos Y me dio una caja abierta Con dos libros Y digo, ah, qué lindo, qué bueno, no sé qué Y me habían dicho que me iban a mandar un libro Que parecía no haber llegado Y pregunto Y me dijeron, sí, sí, te lo mandamos Claro que sí El último de Stephen King Y bueno, parece que ahí le agarró la caja Y me lo robó Como sucedió con aquel termo que me afaron hace un par de años ¿Dónde estaba la caja? Buena pregunta de bandera La caja estaba en el locker de Segurola Evidentemente alguien O la sacó del locker Sacó el libro y la volvió a meter ahí O lo que sea No tengo mucha idea Eso, mira, eso es muy futu Eso es muy futu Muy futu Y te llega abierto Esto es así porque Primero porque también hay que chequear Si no te mandan un ¿Cómo se llama? Un antrax Antrax O esas cosas porque somos una radio muy peligrosa Entonces a eso primero se chequea Eso es así Nunca un paquete en futu te llega con moño Te llega abierto Claro Pero Stephen King es muy tentador Para la generación que lee Sí, también me pasa lo siguiente Cuando me robaron el termo acá Nada, venía mucha gente a la radio Claro Venía mucha gente de afuera Gente de todos lados y demás Pero esto es un poco asesinato en el Expreso de Oriente Muy poco Digo, lugar cerrado Y somos pocos los que estamos viniendo Sí Entonces la lista de sospechosos se reduce Yo leo muy poco A mí no me miren Me encanta que acá la ignorancia es Sí, acá la ignorancia Te salva Te salva Es un poco lo que pasa en Futuro Rock No, y yo te cuento todos los de Stephen, ¿eh? No soy ignorante de temas Stephen King Pero Yo nunca leí un libro de Stephen King No estoy interesada en Stephen King Pero ahora no No, son las cosas de LGTBIQ+, Qué pesada Escuchá Mal es decir Lino cuando lo conté Es el robo más picante que existió en la historia de Futuro Rock Después del Stanley Después del Stanley Primero lo que hay que analizar es que hay algo contra Primero lo que hay que analizar es que hay algo contra Fito Sí, totalmente Claro Segundo lo que hay que analizar es No Si hay que poner cámaras en la radio o no No, no, no me gusta En tu cara, Vorterix En tu cara, Vorterix Y cámaras que no son para el entretenimiento Sino para la seguridad De seguridad No, y otra cosa básica La verdad es que tenemos lockers Pero tenemos candado Yo tenía hasta candado en la heladera en mi casa O sea, chicos O sea, candado en el locker ya Realmente Y todos los robos te tocan directo a vos, Fito Yo no sabía que era un... Yo, Bip, no puedo hacerme el boludo con algo que pasó hace un ratito Que es que vos dijiste Digo, dijiste tu cortada que es que hace semanas no venís a la radio Y Vane dijo No, pero vos la semana pasada viniste Es verdad Eso me generó un ruido que Yo, por supuesto, no te quiero acusar Imagínate Mentira, mentira No fui, no fui Están las pruebas Las pruebas son pruebas No estuve Fui hace como varias semanas Lo que me asombra es algo Cuando desaparecieron las cremas de Danila Sí, fue hace dos semanas El termo era Stanley Yo no lo sabía Esto es muy feo Y también el robo del Martín Fierro Los tres No, eso fueron Martín y Noe Los tres robos más picantes de la tierra de tu rock Te tocan directo Claro, ¿por qué no le roban a Malina? Que es una estrella consagrada con millones de dólares No tengo cosas interesantes Porque no tiene millones de dólares Basta de crear esta aventura Que yo te digo que no tenía ni para el azúcar en Europa Yo quiero también decir una cosa Que yo medio robé un libro ¿Qué? No este, no este Bueno, no, bueno Bueno, quien roba un libro roba tantos, ¿no? No por eso Pero quiero decir eso Porque si no voy a quedar como que no me puedo ir a dormir con esta verdad Los chiquites me vieron Cuando vino mi vieja Que se vacunó ¿Se acuerdan que la traje en el programa de radio? Se quedó afuera Mi mamá se robó el libro de Stephen King Por eso Yo no estoy diciendo Que por ahí mi mamá afanó el libro Yo ese día me llevé el de Lucho Avilés Estuvo sentada todo el rato tu madre No puedes acusarla de una madre Me encanta esto de acusar a la madre recientemente vacunada De hurto Esto es tremendo Yo ese día me llevé el de Lucho Avilés Chiquites Porque tenía que entretener a mamá dos días en casa Le dije Che, este lo están leyendo en el club de comedia No, se va mañana Bueno, agarré un libro y me lo llevé Y vieron los chiquites ¿Puedo decir algo? Fue en silencio Digo porque si no Lo vieron todo ¿Vieron que Woody Allen para tapar lo de Dylan Sí Dice lo de Sun Ji Sí O sea, alguien reconoce una suerte de crimen Para poner el foco ahí Y eximirse del otro No, no Quizás es lo que está haciendo Vanessa Es lo que está haciendo Vanessa Hasta ya decimos No, el libro de Lucho Miren, no es mi Sun Ji No es mi Sun Ji No es mi Sun Ji Es un libro No, yo creo que hay algo contra vos Sí Y lo del termo Perdón por caer en un terreno tan vulgar Y tan concreto Pero me parece Fue un atentado a un símbolo Es un símbolo Todos símbolos de masculinidad que te roban Un Martín Fierro Fálico Un termo ¿Qué pasa? No soportan la chonguez de Fito No se soportan En esta realidad feminista no se soporta Creo que hay alguien que se siente muy intimidado por vos Y te quiere dar donde más te duele Aunque tampoco soy fanática de Stephen King Pero un poco me llama la atención Que me hayan mandado un libro Que se lo hayan robado Ahora quedaste como fanático número uno Ahora sí Remera de Stephen King mañana mínimo Fito, vos tenés que llegar a que Stephen King Te mande la copia firmada por él Porque sepa de este robo que sufriste Claro, imagínate Me quejé en la editorial y me dijeron Y bueno O sea, ahí son todos ladrones Claro Fito, perdonanos porque te lo hayan robado Te mandamos otro Y no Sí, claro, jodeste Estos trapos Estos trapitos al sol entre nosotras Chicos, ¿cómo le vas a contar la editorial? Pero bueno, esta radio tiene esto ¿Viste qué? No, no, surgió el tema de que me lo habían robado Porque yo dije Che, me lo mandaste, no me lo mandaste No sé cómo no sabes Claro Yo creo que los libros se roban en todas las radios Sí Creo que acá hay menos regalo Entonces Desesperación Hay más desesperación En otras radios la gente calma mucho la sed de robo con sushi Con comida Con comida Acá no llega nada Claro, cuando llega algo es un sálvese quien pueda, es un desastre Ayer te tuviste que pelear campal Y llega mucho libro serio también a la radio La situación en no sé dónde Llega mucho libro serio De repente aparece una ficción divertida, terror Stephen King se la roban También, yo creo que hay una especie de ley no escrita Que es que si un libro está sobre una mesa, en una radio Durante una determinada cantidad de días Es de todos Es de todos Es como el derecho de un sucapión en los terrenos Sí Lo mismo con la gente soltera Estaba un rato sentada en un lugar Ven, te sentas arriba Bueno, esto Totalmente O con las chicas borrachas en la boliche Bueno, ya que Sí La línea de la radio, chicos Pero me parece que cuando un libro está cerrado Dirigido a una persona dentro de una caja En una caja Que abrieron Yo creo que hay que hacer ya mismo un peritaje de huellas digitales Caja Huellas digitales de nosotros Y listo el pollo Que los oyentes manden sus sospechosos De todos los programas De todos De todos De todos La verdad que Noticias hay Yo ya estoy sospechando un poquito de Matu Que es la persona que más está en la radio Desde las 10 de la mañana Hoy creo que le dieron el periodo Ah, el chiquito callado también Pero Matu no tiene tiempo para leer, chiqués Trabaja demasiadas horas Está trabajando en Crónica Anunciada Porque están todos con COVID Imaginate Por eso Eso también es cierto Eso también es cierto Bueno, bueno Tacho de mi lista de sospechosos Es a ustedes entonces Sí, Tacha Por supuesto Sí, yo no me había robado Stephen King La verdad Yo sí me lo hubiese robado Yo no Yo sí Pero no lo hice ¿Qué querés que te diga? Es la verdad ¿Me interesa el libro? Me interesa ¿Lo robé? ¿No lo robé? No A vos te miraron serios Mingolini En un momento en la charla Sí, pido sopapos Se tendría que haber dado a cada uno Serios En un momento de seriedad ¿Por qué pensaron que era yo? A mí me miraron de arriba abajo Y siguieron con vos Para mí piensan que soy la única persona Que lee en este libro Claro Un poco por ahí Bueno, entonces chicos La verdad Che Lo dejo Lo dejo con este misterio Que me llevo Que nada te robe la felicidad Que es lo más importante Gracias Es así ¿Cómo es el título? A ver si alguien te lo regala De los oyentes Que son regalones No, ni sé Imaginate Oh, bueno No te voy a ver Ni sabés que el libro perdiste Por favor, Fito Por favor El amor del cielo santo Chau, Fito Hasta luego Ni el nombre Ni el nombre Ya sabés todos acá sufriendo por él Por favor Yo no vengo más ¿Hasta radio? Sí Bueno, la verdad que es muy sensible, Vanessa No, esos lockers que abrí Si no hay nada No hay nada Los lockers Bueno, perdón Pero estás diciendo que abrí los lockers Vanesa Yo abrí como para llevarnos los vodka del otro día Pero porque ese lockers es de vodcats 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 nos llevamos a lo locas Hay muchas cositas Vodcats que han quedado Hay mucho papel envoltorio de esos con globitos Eso sí hay en la radio No sé por qué Bueno, ojalá Este año ya no soy embajadora de ninguna marca Me han soltado la mano ¿De veras? Te voy a pedir el aceite ese yo No, ya no pueden pedir nada, chicas Así que lo único que queda son esos vodcats viejos del año pasado ahí Que no era embajadora yo de eso Pero nos habían mandado en esas épocas Donde había vida Bueno, es así En pandemia se están acabando un poco los canjes Vamos a llamar un poco a la... Ahora van a volver Ahora nos van a encerrar a todos Y van a querer mandarnos una tarta de zapatillas Un budín de trapo Un emprendimiento de aceite de oliva para el ojete Ya van a caer de nuevo Bienvenidos sean Yo creo que si los tratás de esa manera No van a venir con toda la razón del mundo Porque la verdad un desprecio Que no dan ganas de regalar nada Cuando les hablas así, Virginia Bueno, bueno Hay gente que uno puede A grandes marcas yo siempre voy a despreciar No a las pequeñas A las que hacen sus cositas Bueno, recién dijiste budín de trapo Que es algo típico de pequeña emprendimiento ¿Entendés? Digamos todo también Mañana te llega el auto de los youtubers ¿Lo agarrás o no lo agarrás? Te llega el auto de los youtubers Todo agarra ¿Qué es el auto de los youtubers? Un auto que le daban a los agomendantes sin pelo ¿Te acordás? ¿Qué auto? De canje De canje De canje Yo quiero decir que Eso puede hablar de nadie ya Comediantes sin pelo Están Han tocado mi corazón, Vanessa Bueno, sacame del aire Sacame del aire Vamos a escuchar un tema Porque esto ya No se puede sostener más No se vayan Que queda de todo Hoy es miércoles Viene Lucas Roman Lucas Bien, mi amiga Así que va a haber Un mostrerío acá ¿Hay pelucas, Vanessa? Veremos Después lo sabremos Dos horas de té y masitas Sobre un campo minado Al pie de un volcán Malena Pichot Señorita Bimbo Daniela Zayel FURIA ¿Dónde esconden el dinero? Le agradezco mucho mamita Que me hizo un regalito Y ahí sorpresa Porque se ve que debe tener plata en botas Platas en botas Platas en impresoras Las señoras se esconden En cualquier lado el dinero Tengamos mucho cuidado Atención Empiezan las noticias Jorge Lanata No pido que le prohíban opinar a nadie Pero tampoco que me prohíban a mí Decir lo que yo quiera Esto refiere a por supuesto Qué lindo culito Claro Lanata habló en su programa de radio Sobre el comentario que tuvo Trascendencia todo el día de ayer Al decir Qué lindo culito tiene Refiriéndose a la muchacha De 18 años A llegada Ferrarazzi Actual ministro de desarrollo Territorial Que fue vacunada Encima le es un tarado Porque haciendo esto Desvió toda la atención De algo que quizás Era un poquito válido De pensar Porque una chica de 18 Se vacunaba Pero el tarado Dijo que lindo culito Y ya ahora Eso se fue para otro lado Se le escapó Se le escapó al estúpido Qué estúpido Qué desagradable Además 18 Cuando te maneja La punta de la chota Es muy difícil Controlar Esa punta de la chota Ay, esa punta de la chota Ni punta debe tener Ni punta No, hay un requesón Un requesón De Fija blanda Toda esta discusión La del vacunatorio VIP Quedó eclipsada Bueno, justamente esto decía Por lo que yo creo Fue un mal chiste O una observación menor Anoche hablamos De una vacuna De privilegio A una chica de 18 años Estefanía Tatatatata Eh, tatatatata Ya todos saben Que la chica miente En su currículum Mostraba esta foto En la cual se la veía A ella con una camiseta De Racing De perfil Y aclaraba una cosa Que me parece interesante Discutir Los cuerpos no son neutros Los cuerpos comunican La actitud de los cuerpos comunica Bueno, esta nota Esto que mandan No sé quién lo dice La nota dice Los cuerpos comunita Los cuerpos comunican Dice la nata Ok Frente a esta foto Hice un chiste Que a lo mejor Fue de modé Eh, sí La verdad es que A mí me da A mí me da más impresión Porque Digamos todo En Instagram Por ejemplo Hay un montón de fotos De chicas Mostrando el culo Y Eh, discúlpenme ¿Qué vas a poner abajo? Pero abajo vas a poner Mostrame la biblioteca No Abajo vas a poner Qué lindo culito Eh, pero la verdad Es que sí me da impresión El tema de la edad No te voy a decir que no Me da impresión Que un señor De 60 largos En un medio Otra Eso, eso Eso es la vida Es un asco Pero es la vida A mí me No, pero estamos en un medio Cuando escuché tu descargo Increíblemente Una sola cosa Me pareció coherente Uy Que es El derecho a equivocarse Que tiene la gente Pero Porque lo expresó bien Porque es un periodista Que tiene unas buenas herramientas Después cuando ves Las equivocaciones Que Influyeron en la historia De este país Que cometió Quien lo dice Se desdibuja No, pero además Obvio que Obvio que tenés el derecho A equivocarte Pero el derecho a equivocarte Es Me equivoqué Pido disculpas No, equivocaste siempre Para siempre No, quiero decir Además de cambiar Para adelante Digo, si vos haces Un descargo larguísimo En el que intentás Eh Explicar Justificar Y argumentar Por qué dijiste eso Entonces no entendiste mucho Porque si Si en vez de Entendés lo que quiero decir Como si tenés que argumentar Y explicar Y decir Que vos tenés el derecho A decir lo que vos querés Y que no te censuren Y que no sé qué Para después decir Tengo el derecho a equivocarme No Tengo el derecho a equivocarme Era lo único que tenía que decir Era Tengo el derecho a equivocarme Me equivoqué Pido disculpas Fin Ahora si empezás Es que se le nota Todo el tiempo Es re loco Porque a la nata Particularmente Todo el tiempo Se le nota Que las mujeres Son una cosa más Horrible Que está bueno tener Hasta cuando va El programa mujeres Que son lindas Que estén para trabajar Son algo más Que no pertenece A lo importante ¿Entendés? Son como una cosita Más vale Bueno La periodista Que parece que es Editora de género De TN Que yo no No sabía que tenía Una editora de género En TN Pero me imagino Que es una periodista No es una periodista Yo la vi mucho Esta chica en TN ¿La conoces? No, no La vi en la tele Como que era parte Del staff de TN Pero como es mujer Ahora es editora de género No, no, no Es una chica Que claramente Sabe de género ¿Sabes? Ah, pensé que pusieron A cualquier chica Y la pusieron a debatir Con la nata Y se la bancó mucho La verdad Ah, bueno Y fue un momento Digo, a mí me Pesadillesco O sea, a mí me ponen A tener que explicarle Con respeto y cuidado Porque no deja de ser Una figura del canal Y no le podés No le podés decir Sos un ordinario No, no podés decir Es una figura con poder Una figura importante Y no podés Tratarlo de idiota Tenés que hablarle Con respeto Como si fuera igual a vos Eso es una tarea Muy difícil Y en ese sentido Felicito mucho A la periodista Que se tomó ese trabajo Y se la bancó un montón Pero bueno Como dije ayer en Twitter Una alegría total Trabajar en Futuroc Donde no hay editoras Donde no hay editoras de género Porque todas lo somos Te pido que mandes Capturas de lo que hacés En Twitter Porque después vos Estás en las batallas Acuchillando gente Y yo no tengo Twitter Y no me entero Qué te están haciendo A quién tengo que No sé A quién tengo que Dejar de seguir No, mirá A mí con esa No me vengas Porque si yo te digo Ya mismo A quién tenés que dejar de seguir No dejas de seguir Pero A ver, depende Depende Decime uno Que se pueda decir al aire No, no diga No te voy a exponer Virginia No te voy a exponer Pero Pero Decime un par Y de diez que me propongas Por ahí te dejo No, no Porque queda mal vos Queda mal yo No, pero de privado Ah Bueno Después te digo Pero no De ninguna manera Voy a tomarme el trabajo De tuitear Y mandarte una captura a vos Virginia Buen día Está bien Si le hacía una melona Te pide Ay, Malé ¿Qué dijiste? Justo le decía Recién a Vanessa Que las melonas No están En ninguno de los temas Que estamos nosotras Sí, sí Que le he explicado a Vanessa Porque tienen vidas Porque no tienen vidas De fantasía De pelotudas de mierda Sí, exactamente Ayer le decía recién a Vanessa Mis amigas ni saben Que es Sky Rojo Ni saben qué es Ni cuál es la polémica Ni quiénes están ahí Un huevo Así están mis amigas Las melonas Un huevo Un huevo Qué tranquilidad En sus mentes Qué envidia ¿Qué otras melonas? Pero tienen profesiones reales Dientes Tres hijos Yo tengo una noticia buena ¿Qué tiene que ver Ellas son asiáticas? Son madre e hija Viven hace años En un foso De paredes De cemento Y piedra bola ¡No! Piedra bola se llama O sea, nada bueno Puede salir De lo que se llama Piedra bola Con columnas Que alguna vez Fueron rieles De ferrocarril Porque son elefantas Carnosas Que con un culazo Que con un culazo Te tiran algo Pero bueno Estuvieron ahí Como conectándose Con las cajas Que las van a llevar Estos contenedores ¿Es un día Llevar un elefante? Sí, pero hace poco Estaba este conflicto Me acuerdo Sí, llegaron Sí, habían trasladado A la gorila Bueno, este es el Global Century for Elephants Y van a pasar El resto de sus días En libertad Ya habían Mara Que ya fue Desde el ecoparque porteño Rana Bambi Y Lady Amos los nombres De todas las elefantas Rana Bambi Y Lady Rana como tu hermano Sí, las amo Que estuvieron rescatadas De años De cautiverio Y maltrato Así que bueno Van a estar ahí En unas lomadas Frescas del Mato Grosso Y da alegría Porque ¿Cómo no te van a importar 12 de...? ¿Cómo no te van a importar Pocha y Guillermina? Así que bueno Este Todo nuestro Nuestro apoyo A las elefantas Y a la gente Que hace todo el trabajo Para que se sientan cómodas Se adapten Y puedan llegar A estar Volando En culo Corriendo Por el Mato Grosso Así que Un beso A Pocha y Guillermina Ya Va a ser muy lindo Esos son los típicos videos Que yo me paso horas Viendo en el celular Que es cuando llega La elefanta Después de 50 años Estar encerrada A la sabana Y empieza a correr Y todos lloran Así que bueno Esperaremos ese video De Pocha y de Guillermina Y ayudar se ha dicho Y ayudar se ha dicho Bueno por supuesto Como todos ya saben Hoy se cumplen 45 años Del golpe militar De 1976 No hay ni Bueno si hay que decirlo Por supuesto Porque la memoria Hay que construirla Sostenerla Y bancarla Para que No se pierdan Los hechos En cualquier lado Y sobre todo En este momento Que está Hay todo Un grupo de gente Intentando Tergiversar la historia El negacionismo Sigue fuerte Resurge De las tinieblas Hoy hubo una acción Muy linda Que por suerte En mi barrio Se sumaron a esto De plantar memoria Que dado que no De que no Hubo marchas Ni concentraciones Por el COVID Ya es el segundo año Que no hay Hubo una Una acción muy linda Que era plantar un árbol Y también Se invitaba a la gente A plantar una Lo que sea En sus casas Y en los Andes Plantaron unas lavandas Tres lavandas Que representaban La memoria La verdad y la justicia Fue muy emocionante No sé si en sus barrios Ha pasado Pero bueno Están a tiempo De hacerlo también Plantar algo Para En conmemoración De De los desaparecidos Yo quiero agregar Que hoy Y siempre El número es 30.400 Para recordar A todos los compañeros Del colectivo LGTBIQ+, Cuyas historias Casi nada Conocemos Porque no están No están inscritas No están visibilizadas En el informe De la CORAD ¿Por qué? Porque la iglesia Católica Apostólica Y Romana Argentina No lo ha permitido Ahora y siempre 30.400 Bueno Muy bien Sí ¿Qué más Les puedo contar? Conta Bueno Parece que hay una Tendencia nueva Que yo espero Que no llegue acá Porque este es un país Que cualquier Sorete Que anda volando También va Lo agarra Y se lo come Digamos Se hizo viral Un look Que se llama La barba cola de mono Que es una barba Que empieza En la patilla Sigue por toda La Lo que sería La La quijada Da la vuelta Como si fuera Barba candado Pasa por el bigote Y termina ahí Como una cola de mono No me gusta Ya te digo A mí tampoco Ya barba candado No me calienta Pero no más mínimo Pero es que no es candado Porque no termina ¿Entendés? No se vuelve a enroscar Imagínate una cola de mono Que te pasa por el bigote Y queda ahí Claro ¿Entendés? Y también hay tapabocas Con la barba cola de mono Parece que no va a durar mucho Porque cuesta mucho trabajo Para la gente Con barba Armarse la cola de mono Todos los días Porque al toque Te queda Un zonete en la cara Voy a decir algo Voy a decir algo Que es muy duro Pero alguien lo tiene que decir Por una vez por todas Que es Qué terrible Que queda La barba Con el barbijo Con la barba Es un efecto Que me hace mucho daño Es un efecto Cuando sale Para abajo Decís como Sí Que se ve por abajo La barba Como las zungas Que se ven todos los pelos Está la zunga Cuando se ponen zunga Minis los chicos Que se ven todos los pelos Alrededor Es medio Da esa cosa bombachesca Da esa cosa bombachesca Y da esa cosa Da una cosa bombachesca Y además Como se dice De pendejos Que se salen Por el costado De la bombacha Que es algo que pasa Cuando ves La bombacha Rellena de pelo Que hay que aceptarla Me encanta Me encanta Bombacha rellena de pelo A mí ustedes saben Yo soy Igual esto lo voy a decir ¿Qué? No, no Lo voy a decir Soy feminista De la despilación Feminista De la despilación No, eso no va No va Sí, señora No me gusta De dejar los pelos Si sos feminista No, no, no Uy, no esté de bachi Del 87 De bachi del 87 Tampoco me gustan Los pelos en los hombres Esto te quiero decir A vos que te gusta El culo peludo Que ya lo hablamos Cada vez que estamos juntas Pero te juro Pero te juro que es el segundo mandato Que no encuentro Ni un solo pelo Por más que busque y busque El segundo mandato Que tengo Pelitos de culos de bebé A vos te parece ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Balvin Es un señor mayor Ah, pero a Pampita Como vos Eso no es lo grave ¿Qué pasó entonces con Pampait? Pampait A Pampait le gusta Maluma Me siento re vieja verde Porque tiene 20 algo Maluma 20 algo Acá Malena y yo salimos con él En diferentes épocas Porque somos muy buenas amigas Pero estamos completamente orgullosas Eh, hace Eh, dice Es re chiquito Me da cosa mirarlo Dice Pamp Eh, ¿cómo le dijiste? Pampait Pampait Que le da cosa mirarlo a Maluma Porque se siente vieja verde Le da cosa mirarlo Qué represiva estúpida Del demonio, querida Y menos tocarlo entonces No es tan chico No es tan chico Pero lo que va a hacer Cuando lo toque Una vez me lo crucé Venía de la playa Hecha un desastre Con los chicos colgando ¿De acá en Mar de Ajo? En Miami seguro Ah Me subo al ascensor ¿Y quién estaba? Tomá Toma mate Maluma en el ascensor Sí Ahí no le pedí nada Porque yo estaba Toda desarreglada Qué brazo Su desarreglada ¿Sabés lo que es? Es una desarreglada De Pampita Yo bajo en concha Con una bata con agujeros Un pañuelo en la cabeza Por favor Y lo encontrás a Maluma ¿Y qué haces, bimbo? ¿Y qué haces, bimbo? En el ascensor ¿Le pedís algo? Le digo Hola, Maluma Tengo un porro satánico Subís Pero empezás con acento igual Porque empezaste con acento ¿Le hablaste medio como Su acento? A ver, hola, Maluma Sí, primero para entrar Como el Buenas noches Sí, sí Primero para entrar Es algo como que en el cerebro Se le hace una cosa familiar Y le digo Hola, Maluma Tengo un porro satánico ¿Querés venir a fumarlo? Qué miedo ¿Y así? Qué miedo A mí me da miedo A mí un poco miedo también Le digo Mirá, te ofrezco un mundo de ilusiones Quinto piso Vení Pensá que yo represento Si Maluma me ve Para ellos soy la libertad Yo que Maluma agarra Maluma agarra Soy la libertad La deconstrucción Hay que ver en qué ascensor Te lo encontrás Porque no lo veo En el ascensor De tu departamento Chiquito No entramos los dos Es imposible Encontrarse con alguien ¿Y qué va a hacer? Y además ¿Qué va a hacer en ese departamento Maluma? Es raro Por ahí tiene un bulo ¿Cómo qué va a hacer? ¿Cómo qué va a hacer? Le digo Ahora vamos a Actividades Le meto para hacer Primero vamos a No, pero le digo ¿Por qué estaría ahí? Eso es lo que estoy hablando ¿Por qué? Ay, Malena ¿Por qué estás vos acá conmigo? Porque me amás Porque soy irresistible No estamos en la misma Malema 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 Si ustedes dos salieran Sería Malema Lo sabés Sí, sí, sí Ay, como Brangelina Sí, sí, sí Como Brangelina Bueno, Maluma Sube Primero le doy porro Sí Quedamos de los jetes Jugamos al ajedrez Después le digo Vamos a Fuera al balcón Las actividades Estás nombrando Y Sí Medimos el pH Para regar las plantas Después venimos Vamos a mirar la serie Que yo estoy mirando Voy por el capítulo 5 Después Ayúdame a pelar unas verduras Y te hago un curry Después te chupo el pito Bueno ¿Qué más querés? Yo Hubiera agarrado Hola, ¿qué tal? Sacate los zapatos Te chupo el pito Sí, antes de todo eso Antes de todo eso Bueno Voy a continuar con las historias Esto se está poniendo De ya Tono Viejas verdes Sí Chicas, ¿vieron que ayer Estábamos contentísimas Porque Harry El príncipe peluca de Harry Consiguió trabajo? Tiene trabajo Se entiende menos que el anterior El duque de Sussex Que es él Se une a la comisión de ¿Qué? A la comisión de desinformación Del Instituto Aspen En Washington DC Esto está checado Desinformación O sea Pobre Lo meto ya Bueno Inventale algo Y Para que no Inventale La comisión de desinformación Del Instituto Aspen En el Instituto Washington DC Con otros 14 Que serían también Otros tarados Que están Perdón Por ejemplo El príncipe Harry Pero deben ser otros Que también tenían que meter Se inventaron Una comisión de desinformación Yo me voy a aplicar También a esta comisión Hay que empezar a hacer comisiones De lo que venga El Instituto Aspen Es uno de los Think tanks Más conocidos Y mejor financiados De Estados Unidos Que obtiene dinero De donantes ricos Y grandes empresas Incluido Facebook La organización Cuyas sede Se encuentran A pocas cuadras De la Casa Blanca Analiza todas las áreas De la vida estadounidense Y dice Que su misión es Construir Una sociedad libre Justa y equitativa ¿Saben qué quiere? ¿Cómo? Si quieren Porque me ponen nerviosa ¿Quieren hacer una sociedad Libre, justa y equitativa? No le donen La plata A este centro De desinformación Se meten en Mochaceles Y donan Porque comenzaron Las clases en la Mochaceles Así que necesitamos Mucha plata Para donaciones Para los libros Para los bancos Para todo Están como pueden En un galpón Porque por supuesto Todavía no está resuelto El tema de que no hay lugar Para la Mochita Más que de Príncipe Harry Ni otro cuartos ¿Te metes ahora mismo En el Instagram De la Mochaceles? No puede ser Que no haya lugar Para el Mochita No puede ser Habiendo tantos Centros culturales Y lugares que no están Pudiendo usarse No puede ser Y en horario Y en horario Donde están vacíos Porque funcionan de noche Por eso Depende de nosotros Sí, sí Ya estamos en eso Estamos Dice Bueno, pero gente Que conocemos Hola Ey El Mochita necesita Un lugar para que estudien Así es Así que Harry No sé Le voy a mandar un mail Príncipe Harry Para que a ver si puede Un poco de ese dinero Mandarlo al Mochi Yo estoy convencida Quiero decir esto Una chica me dice ¿Dónde se estudia para ser editora de género? Y la respuesta En Twitter me preguntan No, no Lean libros en general Y vos ya sabés de feminismo en general Y podés tanto escribir de feminismo Como ser editora Y sentido común también Claro, también No, pues sentido común Es una confusión Pero digo No hay una carrera de editora de género Me imagino No, y necesitas una editora de género Porque tenés 300 pelotudos Que dicen cualquier cosa Acá no hace falta que nos edite alguien Claro Porque la gente que está al aire Tiene otra cabeza Otra mente Qué feo tener que trabajar con una editora O sea Qué feo No, qué feo debe ser Tener que estar explicando a la gente Que lo que dicen es horrible Sí Ay, Dios Le mandamos un abrazo Le mandamos un abrazo a toda esa radio Nosotros también decimos cosas horribles Pero a conciencia A conciencia Es diferente Esto es muy clave Y es un programa de graciosas No, no, no Esto es muy clave Cuando Estás diciendo una barbaridad Lo importante es saber Que la estás diciendo No Como la nata que dice Qué lindo culito Y no se da cuenta que es una barbaridad Acá todo Acá todo Acá hay conciencia De la barbaridad Acá es Esto me va a traer problemas Y lo digo igual Porque me la banco Y no soy un comediante Barón llorón Que dice algo Y dice Ay, no puedo decir más nada No Yo lo digo Tengo inconvenientes Y sigo adelante Tengo inconvenientes Tengo inconvenientes Con la gente Y sigo adelante Vaya que los tenés Vaya que los tenés Salazar chicos Difundí una conversación con Redrado Este es mi tema favorito Ay, sí, sí, sí Porque la verdad Es lindo saber Que hay gente más tóxica que uno ¿Vos qué sos? ¿Sos team Luli o Loli? Porque hay dos, ¿viste? Está Luli Salazar Y parece que tiene una novia En Loli Muy parecida a ella Muy parecida En algunas fotos Salen con Luli En otras con Loli Mi socio está con ese tema Que está todo el día Hablando de eso Y mirando en Google En Big Bang News ¿Qué pasa con Loli? Me encanta la agenda De tus sos Ay, no saben Lo que me da una bronca a veces Bueno, en fin Tiene un tipo libre Yo soy team la nena ¿Quién es la nena? No, no es la nena Loli La hija La hija Agrega otra persona Otro team La hija de ella Que es, ¿cómo se llama? Ay, yo tenía el show Que hablaba de eso ¿Se acuerdan que yo hacía Chistes de bebé Instagramers? No me acuerdo, bueno No me acuerdo Pero la cuestión es que Salazar difundió Una conversación con Redrado Y él dijo Que la va a denunciar Por hostigamiento Que la verdad Un poco de razón tiene Noche, no Bueno, pero sí Es que está pesada ella O sea Es una pena Cuando me pasa Cuando veo a una Chiquita Fernández A Luli Chiquita Fernández Me dan unas ganas De mandar las vistas A esos grupos de ayuda De gente que realmente Le cuesta mucho soltar Lazos y romances Y amores Que de eso sé mucho yo Y bueno Porque realmente gente Por favor Ponete a escribir ya Lazos y romances Vanessa ¿Cómo se llama? Lazos y romances Ay por favor Vanessa ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta Vanessa? Necesitamos Lazos y romances Ponele ¿Pero qué? ¿Es una novela? No Es un narcotip Lazos y romances Bueno Ayer te pusieron En Twitter Le pusieron narcotips Me encantó Me encantó Pero esto Te digo Lazos y romances Y tenés que contar historias Que vos conocés Sin nombre Como hace Rolón Por ejemplo Rolón Atiende un montón de gente Y cuenta sus vidas Y cambia los nombres Y vos haces lo mismo Yo he ayudado a mucha gente En el momento que Por eso Hacés eso con tus ahijadas No, no Y le sacás el nombre Y contás las historias No me matan Y bueno Pero necesitamos dinero Vanessa Bueno que me llame Loli Y yo la ayudo Lula y Loli Acá estoy para ustedes No conté la noticia Sí La cuestión Es que en los audios Se los escucha conversar Sobre la campaña de prensa Luego de haberse reconciliado Ellos dos también son Raros Él también Por eso Él también Los dos sí Porque por qué están haciendo Una campaña de prensa Ellos Es como bueno Es como cuando nosotros Nos juntamos Y dicen bueno ¿Qué hacemos ahora? Un sketch Una obra de teatro Hacemos stand-up Una canción Ellos se juntan Y dicen bueno ¿Qué hacemos? Nos separamos Tenemos un hijo ¿Entendés? Es su contenido Claro, claro Él es lo peor de ahí Porque Loli Siempre Supimos como era Nos íbamos dando cuenta Un poquito de la locura Con las operaciones Todo Pero él Disfrazado de traje Alto loco Bueno Que a todo esto Saben que le pidió Lo echaron De un cargo Importantísimo Que tenía Porque le pidió Coima a Malita En su momento Esto me cuenta Todo el socio que lee ¿A vos te parece Alguien tan tarado De pedirle En la época de A Malita Fortabas? Sí, en la época De Méndez Le pide Una coima A Malita Fortabas Lo llamó Al patillo Y le dijo Che, esto pasa esto Lo echaron al demonio Y ahora está tratando De subir Con esta También Hace 20 años Hace 20 años Eso no cuenta Hace 20 años Se está tratando De volver a Sí De volver a ese puesto Importante Que tenía Bueno En Lam Yanina dijo Que habló con Redrado Y que él dijo Que su acercamiento A Salazar Tiene que ver Con el cariño Que le tiene a Matilda Bueno chicos Eso Matilda Hasta acá Llegamos con esta noticia Lo mejor De todo este momento Es la novela Vamos a decir El compilado De historias Que se viene De lazos y romances Por Vanessa Strauch Ya venimos Malena Pichot Señorita Bimbo Daniela Zayel Furia Bebé Tres monstruos Escondidos Atrás de buenos labiales Tonos mate Porque si no Da loca Esta es la historia De una chica Llamada Lucas ¿Y mi voz? Ah no se te enteraste ¿Cuántas veces Vamos a decir esto al aire? No no se rarís Yo no estoy de acuerdo Quiero decir que fue No estoy de acuerdo Acá vi una grabación Que nos llevó Horas y horas Es Lucas Cantar en vivo Horas Horas y horas De trabajo arduo De letra Yo estoy quebrado A ver No voy a mirar mucho Para este lado Voy a mirar más Para ese lado Vos acá Vos acá Si si conexión con vos Yo no habías dicho nada de esto No Mirá dolor Angustia Dolor de panza No es COVID Dolor de Bueno Muchos nervios No es COVID Es traición Es traición Son algunos de los sentimientos Que me Que me refieren a tu nombre Malela Malela Porque Malela 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 Es muy malela Es muy malela Porque A ver Una de las cosas Que ha pasado Es la voz de Vanessa Que engalanaba Todo este espacio No está Por una decisión Totalmente Arbitraria Y Me defendió Y Malela Siempre te va a defender Y Malela te sanitizó Malela Me sanitizó Me golpeó Y aparte quiero decir algo No me dejaron terminar con los resultados Y a mí me pueden sacar la matrícula por esto Por tu caprichito Porque vos tenés estudios hechos ¿Verdad? Yo tengo muchos estudios hechos Sí, nombralo Soy Coach Irióloga Leedora de runas Bueno, también Deanos Duendóloga Deanos Duendóloga Todo lo que es duende Yo no sé si vos me estás prestando atención No, no Yo te estoy prestando atención No, yo sé Yo te conocí como angelóloga Como angelóloga, sí Sí, sí Yo te leí los años También Con el arcángel San Miguel Sí Y llegué a vos por unas conocidas Las conocidas Sí, que las conocidas Bueno, no digamos que es gente conocida Tengo entendido Gente conocida del ambiente de Lander Sí, de Lander siempre Me recuerdo a Lucas como angelóloga Tengo entendido también que sos agente secreto La gente topu Soy el agente topu Todo lo que es T-O-P-U No, la unidachi A ver, pará Yo sí de repente Yo sí de repente Malela Me trata mal Y vos, Vanessa Te das vuelta como una bombacha sucia Bombacha peluda Bombacha peluda Porque te veo mal No quiero que te quieres en público No, yo estoy muy enojado Mirá, la canción La canción que hicieron con Vanessa No va a volver a este programa No No, 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 no ¿Cómo? Pero, pero, pero Este programa no sigue Este programa no sigue Este programa, ¿sabés qué? Vamos a tomar el Capitolio ¿Ahora? Vamos a tomar El Capitolio ¿Vamos a tomar Furia Pepe? Furia Pepe en este preciso instante Furia Pepe es ahora Ahora es Furia Pepe Furia Pepe Adelante Queremos Mejores condiciones laborales Queremos derecho para los columnistas Esto nos sigue No queremos ser la próxima Connie Esto nos sigue Todos somos Connie Pelucas para todos y para todas Che, no tires que son carísimas, Vanessa Ahora se terminó Malena, si no te pones esa peluca No nos vamos a arreglar Bueno, mientras nos ponemos la peluca Vanessa, no Lucas Sí ¿De qué va tu test del día a la fecha? El tema se terminó El tema de ustedes dos Todo esto porque hay unas ganas de poner las pelucas Y además que Quiero decir algo a favor de Malena No va a volver la canción La canción está mal grabada La graban bien y por ahí vuelve al coso Voy a hacer otra letra A ver, ¿qué decías, Bimbo? O te deja como la historia de una chica llamada Lucas Y querés que empiece a cantar Malena También hay una necesidad auditiva Y lo otro que quiero decir a favor de Malena Es que yo el otro día Quise proponer una columna Que te voy a dar el libro a vos Porque es fantástico, Lucas Que es un libro que es como un elige tu propia aventura Que se llama Amor y Lujo Donde vos sos una chica que se va a Londres Y tiene que tomar decisiones Y eso te va llevando por la historia Y Malena dijo Mirá, la verdad es que es muy parecido a lo que hace Lucas Román Estás queriendo robar una columna, Bimbo Y yo dije, puede ser Y te defendió Así como es, te defendió tu contenido Bueno, me parece hermoso que haya defendido mi contenido Yo ahora, vos no nos estás viendo Bimbo Pero Malena, Vanessa y yo en este momento estamos teniendo pelucas Sí, yo la verdad lo que no extrañaba de... Extrañabas peluca un poco, ¿no? No extrañaba la peluca barata del under No la extrañaba Esa es de Nueva York Basta con el under ¿Nunca has repartido volantes en Paseo a la Plaza? No, querido Bueno, te falta recorrido A ver qué hacerlo Te vamos a hacer tipo despedida de soltera Te vamos a llevar en culo Te vamos a atar a un semáforo Y te vamos a poner a repartir volantes de... ¡Graciosas! ¡El reloj! ¡Graciosas al límite! Divas y graciosas vas a hacer Yo sí repartí volantes, Lucas Román Gracias Sí, porque nosotras venimos todos Sí, yo estaba en la facultad, chicos Cuando ustedes repartían volantes ¿Entendés lo que te digo? Pará Entonces por eso ¿Y cuántas materias te quedan? Muchísimas Ah, bueno, entonces se terminó Pero por lo menos lo intenté En la Academia de la Vida Ella y yo Los hemos recibido varias veces A ver, música de desfile A ver si desfila tan bien como nosotras Yo quiero música de desfile ¿Pueden no desfilar en radio? ¡Ay, no! Bueno, en el momento Desfile Vanessa Strauch A ver cómo desfila Desfila tiene Describí, la describí en look Vanessa tiene una remera rayada De... Esto es Surama Surama jeans Y también tiene unos pantalones divinos Que le quedan perfectos Vanessa ¿Cómo te sentís? Me siento plena Rica y joven Ay, bueno, perfecto Bueno, vos no vas a quedar de... Ahora se define Lucas Y relata vos Dale, Lucas Bueno Lucas Como siempre Toda la frescura El vigor La decencia Y la elegancia Está con un modelito de Ara Coeli Le agradecemos a Ara Coeli De Avenida Avellaneda Muy bien, Lucas ¿Cómo te sentís? Muy bien Me siento perfecta Me siento plena ¿Por qué terminás el desfile con ¿Cómo te sentís? Me encanta Porque es la moda nueva La moda que es la nueva No, es el desfile feminista Que a las modelos Se les pregunta ¿Cómo te sentís? Que a las modelos Nunca se les preguntaba nada A las modelos Ahora directamente ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? Sí, por supuesto Vos no vas a desfilar Bueno, dale Bueno, desfile Viejo trolo Viejo trolo Viejo trolo Ay, me siento la pasilda Viejo trolo Ay, no, eso es re vieja Mirá, eso que hace Esta fue a punta del este Esta es re punta del este Sí, fue a punta del este Depende Esto lo hacía a principio Es re TTE 87 ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís ahora? Humillada No, ella tarda mucho En recorrer la pasarela Porque el pasito es corto Pero no describieron el look No describieron Nos quedamos atólitos Con lo que estaba haciendo Con los hombros No podemos hablar Bueno, pará Vamos a hacer la columna ¿No? Sí, por favor Ah, no, sí, perdón Esto es un servicio Para todas y todes Y hoy Yo me estoy conociendo muchísimo Yo lo sé Yo lo sé Y ahora en este momento Me ven con esta peluca Yo sé que no voy a coger nunca más Bueno, pero Vamos a seguir con lo siguiente A ver Lo que necesitamos Es que las resoluciones Sean un poco más cortas Que la otra vez ¿Te acordás que leías una biblia? No, porque te dicen mucho A mí la mía larga No, no, para la falta de respeto No, ya sé Yo te quiero disculpas Yo abogaba porque estés acá Pero realmente te vas destrozada cada vez Etiquete en el hashtag TodosSomosCony Bueno, a ver Hoy vamos a tratar el tema TodosSomosCony ¿Qué tipo de trepadora sos? Trepadora, trepadore o trepador Es importante Es importante saber eso Y un bocodo ¡Cállate! ¡No era trepadora! ¡Cállate! Vamos Es como que de base Todos somos trepadores Sí Vamos a ver qué tipo Porque hay que trepar Hay que trepar Bueno, vamos a ver qué tipo somos No está en duda Que somos trepadores Claro, claro, claro Empezamos con situación Porque me encanta la situación Ah, Viromes Eso en su casa Viromes para anotar Vanessa también Vimo también Yo escribo acá Sí Bueno Bueno Entonces, situación Mira Ahí te dan una lapicera Situación Estás en una disco Y te viene a hablar un chico, chica, chique Lo que sea Te haces la interesante Mucho no te atrae Te pide el número No se lo das Le dijiste que fuiste solamente a bailar con tus amigas Muy bien De repente una de tus amigas te dice Che, che, che Pará, boluda Es el dueño de media Patagonia Este, este Pinchín Junto Patagonia, sí Perdón, tengo olor a pis en el bolso Es terrible La pis de gato Ah, bueno Te suelta que aclaró de gato Porque este programa ya Sí, ya Perdón, continuemos, sí No, bueno Entonces tu amiga te code Y te dice Che, mirá Es el dueño de media Argentina Sí Para arriba, para abajo No sé La que quieras ¿Qué haces? Ah, no me interesa No me gustó No voy a forzar algo que no quiero B, lo voy a buscar inmediatamente Le digo que estaba algo mareada Que no quise ser maleducada Me quedo atornillada al lado de él O C, lo agrego el otro día a Instagram Mago la desentendida Le like un par de fotos Mago un poco la sota Yo voy por todo No sé qué opción es Pero si se puede hacer algo Si se puede hacer algo por la Patagonia La B La B Me comploto con mi hombre Vamos No, no Le meto droga Le robo todo Me quedo todo Sí, dale Pone la B La Patagonia se llama ahora Pone la B, Virginia Patagonia rebelde sos vos La B Yo soy la A No puedo decir Yo la C Ah, pero que Bueno Bueno Seguimos Dos Tenés una compañera o compañero de trabajo Que identificás que se mandó una cagada Y esto seguramente Mucha gente que trabaja en oficina Porque son truchos de tornentes Entonces no es un carajo Se la están haciendo más Me va a entender Entonces vos identificás Vos sos mi compañera de oficina Te mandaste una cagada Sí ¿Qué hago? ¿Qué haces? A Envío mail Y pongo en copia a todos No solo a los jefes Sino también a los gerentes Que está Eso también un odio Dale Déjame de joder Responder a todos Sacá tu ger Sacar ger Dejame hacer carita Eh Sacás al gerente Sí Bueno, no importa B Dejo que la cagada salte sola Y si me preguntan Mago la desentendida O C Le digo a mi compañero Que se equivoco Lo solucionamos entre los dos Pero Yo no banco más a nadie En la reunión de trabajo La tiro ¿Qué? ¿La ve? Sí, la ve Dejo que salte el quilombo solo Y que se arregle El que se tiene que arreglar Pero no le decís Che, mirá Te mandaste una cagada El gerente te va a echar Si haces esto No, yo no banco más a nadie No le decís Ni que te manco Yo también No le decís Ni tampoco lo obediencias Claro El curso de la diva Derribe los de la Es antes solo, querido Yo no voy a ayudar a nadie Son todas trepadoras Todas las veces que ayudé a alguien Mirá, me terminé Cagando encima Desde ahora Bimbo, elegiste una No escucho Bimbo, Bimbo ya Está con la peluca A ver, para No, de vuelta no No, las Las De vuelta No me acuerdo cuál era A, cuál era B Bueno, vos Sos la C Porque ayudás a tu compañero Y obvio Porque seguro que yo también Estoy envuelta en la cagada Porque vos sos la que se mandó La compañera Que se mandó la cagada Perfecto Sí, sí El audio es de Bimbo El audio es de Bimbo Ahí tenés ¿Quién soy? ¿Quién soy? Es la C La C, sos C Tres ¿Cuál de estas protagonistas De película te representa? A, Miranda del Diablo Se Vista a la Moda B, Sharon Stone De Bajos Instintos O C, Annie de Misery Ay, qué difícil No, pero ¿Qué? Annie de Misery Repetí No me queda fijo Ay, perdón, perdón A, Miranda del Diablo Vista a la Moda B, Sharon Stone De Bajos Instintos O C, Annie de Misery Ah Soy B Sí B, la de Bajos Instintos Ay, si yo creo Soy media B también Nos mandó una foto ayer Que era muy Bajos Instintos Porque seguro no tengo No, la de ayer fue La foto que mandaste ayer Es Bajos Instintos Bajos Instintos totales Ponete B Poné la B Ponete B Bueno La 5 No, la 4, perdón Dicen que uno puede Identificar a otra persona Por lo que uno mismo es O sea, que si sos trepadora Podés identificar Sí Lo siguiente Ah Ah, no, no, no Si podés identificar a tu amante trepador Ah, a ver Ah, está bien Si sos trepadora Ahora sí Te avivás que el otro es trepador De quién te está trepando Decís Me trata como una estupidita Te avivás curada Pero porque tuve treinta años de enfermedad Chicas, también algún momento te curás Claro, en algún momento llega la calma Entonces, vamos con la 4 ¿Con cuál de estos maltratadores televisivos te podés llegar a ver? ¿Cómo la 4? ¿Cómo la 4? Esta es la 5 Es la 5, perdón ¿Cuál de estos maltratadores televisivos te podés llegar a ver reflejada? A, Sofovich B, Mauro Viale C, Feynman Ah, por supuesto que A Sofovich Sí Ojo lo que vas a contar Te dije que no ponga Yo siempre quise ser cuponera Vamos a decir Y que me maltrato un poco Sofovich Yo soy Sofovich Yo soy Sofovich Yo soy Sofovich Él no quiero que cuentes Pero en nuestra banda musical Motochorras Arroba Motochorras A veces yo me pongo Sofovich Porque no hacen las cosas que No, no Y te grita Te dice cosas Bueno, no voy a empezar a sacar trapitos al sol No saques trapos No, bueno Vamos con Sey ¿Qué tanto podría llegar a soportar Para obtener algo que deseo mucho, mucho, mucho? A, depende lo que sea Pero un poco de humillación me banco B, me la banco toda Para llegar al fin no importan los medios O C, trato de no conseguir nada con un peaje en el medio Si advierto que algo pasa Cambio de objetivo Yo soy B Yo soy capaz de bancarme mucho Para que lo que quiero salga Mucha paciencia con reuniones Mucha paciencia con gente de miedo Con giles, coproductor Que se creen vivos Y yo, dale, dale Y se han logrado esos proyectos Y se han logrado las series fabulosas Que hemos visto Ella aguantándose un montón de señores Durante dos años antes Bueno Yo, el aceche El aceche y así estoy, ¿no? Bueno, tratá de no conseguir Yo tengo Yo tengo igual, ¿sabés? Tengo dos a... Dos... Tengo... Desempatamos por la última Ay, una para desempatar, dale Pará, 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 pará Yo tengo cinco hasta ahora La última no la pude responder Pará, no, porque vos sos... Yo me encanta porque cuando uno se resuelve Diciéndole lo que es ¿Qué tanto podrías soportar Para obtener algo que querés? ¿Todo? No, depende No, a ver cómo es la sección Entonces sos la A Depende lo que sea Pero escuchá el Tepo No podemos repetir Todas las consignas dos veces Estoy distraída hoy Sos la... Sos la... Tengo hambre Bueno, sos la... Y la siete Ponete A, Virginia Y la siete Para desempatar es ¿Irías a lugares Para... Por una conveniencia A cócteles Hacer lobbies Negocios Trabajo ¿Qué sé yo? Yo soy bebida grasa Sí, la mayoría del tiempo Estoy en lugares que no quiero estar B Si es muy importante voy Con mucho esfuerzo Pero si vale la pena voy O C No, de ninguna manera No voy a un lugar Donde no quiera estar Yo soy B Con mucho esfuerzo Yo B Porque si también Te vas a una compita de champán Tanto esfuerzo Claro Vas con una amiga Te digo Luca, mañana vamos a A tomar una compita de champán Venís Sí Vos por ahí No tenís tanto un evento Que no te guste Yo no Yo siempre prefiero estar en culo acá Bueno, entonces vos sos la C Vos sos la B Y vos sos la B Bueno, ya tienen sus resultados Sí, mayoría B Yo también Ay, yo también Mayoría C Mayoría B Bueno, vamos con la B Igual leele la E A la gente Que por ahí en sus casas Le tocó A Sí, porque hay mucha gente Ofendida porque no ha recibido Sus resultados La vez pasada Claro Han reclamado Es un éxito esta columna No, yo que aparte de decir No, pídanmelo Pídanmelo Pum, pum, pum Yo, 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 yo No, pará Mayoría de A Para los que son mayoría de A Como una loba Que camina suelta por la vida Estás adiestrada Para manejarte en la jungla En el peligro Sabés cómo conseguir tu presa Agarrarla y deglutirla No te importa mostrar tus intenciones Nacidas para subsistir En un mundo hostil Recomendaciones Conectar con las emociones más amables Generar lazos de ternura Y confianza Decirle a esa loba Que puede volver a ser querida Que siempre hay una oportunidad Ay, yo quiero ser esa loba Y porque las lobas en general están heridas Me parece, digo Ah, uh Hice la de Shakira Ah, uh Igual No, ya te podés sacar la peluca Si querés Porque estás Bueno, pará Estás hermosa Mayoría Mayoría de B Qué alegría verte con una peluca Ustedes dos Almas sin Dios Nosotras, ¿qué? Son almas sin Dios Es una parte de la letra de Rata Blanca La verdad que sí Entonces, el objetivo final Rata Blanca, vos tenés como 40 años Cállate la boca No me quiso decir para que no te diga vos Cállate la boca con decir que tengo mucha edad Porque tengo 20 choto Dale Bueno Mayoría B Almas sin Dios Almas sin Dios El objetivo final es importante Y aquí es donde está tu mirada 24-7 Obstinada, tenaz y trabajadora Obstinada, tenaz y trabajadora Sí Sigilosamente podés envolver a quien quieras Sin que lo noten El disimulo y la actuación son tus virtudes Podés llegar a presidir un país con un solo discurso Sin usar la violencia, la fuerza ni el dinero Tu palabra bastará para que todos quienes te escuchen Hagan lo que vos quieras De humor único y una sensualidad inusual Eso sí Prendiendo fuego cada espacio donde estás Es imposible no hacerte caso Tu debilidad es tu autoritarismo Algún rasgo de soberbia Y situaciones de ser un poco déspota Recomendaciones Pero la gente necesita porque A mí me ayudó mucho Yo no me veo reflejada en el B Porque ahora que dice esas cosas Yo soy un pan de Dios Más o menos Así como les dije a ustedes Que la canción que hicieron es una mierda Sí Hay veces que la gente se ofende Porque dice No te gustan mis ideas Y yo digo ¿Por qué? Si yo hablo bien Si digo bien las cosas Se ofende porque Se ofenden porque Porque no Decís todo que sí A lo que piensan ellos Claro Yo los estoy ayudando a ustedes también Cuando les digo la canción Por supuesto Además dijiste Se escucha mal No dijiste que es una mierda No Dijo es una porquería No, no, no Me acuerdo muy bien Que dijiste Tengo una porquería Lo grabaron Malena Es que cuando Es que así cuando algo es bueno Te das cuenta Porque si no Porque no miento Toda la gente te festeja todo Claro No, es verdad No, eso es horrible Es verdad Pero una persona que te festeja todo Es un plomazo Gracias a la autoritaria Malena Un aplauso Gracias chicos Y yo también salí, Verena No, porque esta Esta se está haciendo cargo Vos dijiste Yo no soy esto Bueno, ahora soy Bueno, para Ah, bueno, claro Para el aplauso Que desfile que está contenta Bueno, para Mayoría de C Para Desfile que está contenta Desfile que está contenta Dale, ¿cómo te sentís? Desfile, desfile, desfile Es desfiles conscientes Desfile con conciencia Desfile para sentirse bien Venga A ver ¿Cómo te sentís? Fantástica Ahora me siento B Ahora sos B total B total Mayoría de C ¿Qué pasa? Mayoría de C Atención Amada, amante Das la vida en un instante Sos vos, bimbo Indescifrable El verdadero enigma Nadie sabe si tus relatos Tus contestaciones ¿Qué pasa? Me drogó un toque Le dé más despacio Le dé más despacio Nene, estás en un medio ¿En un medio de qué? En un medio hostil Donde me maltratan Donde me pegan Porque cuando me estaban poniendo El micrófono Me pegaron también Sí, yo lo escuché El chiquito El chiquito le pegó Sí, me pegaron recién Dale Tranquilo Con una peluca Te traje a vos también ¿Vos querés peluca? ¿Vos querés peluca? ¿Quiere peluca también? Amadeo Amadeo Vení, 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 vení Peluca para tener El chiquito le quedan re bien Los chiquito' quieren peluca Ay, qué desfile que está contenta también ¡Qué desfile que está contenta! ¡Qué desfile que está contenta! ¡Qué desfile que está contenta! ¡Desfiles conscientes, modelos contentos! ¡Qué desfile que está contenta la chiqui operadora! ¡Vamos! ¡Desfile más o menos! No sabe caminar con la cámara ¡Qué bien que le queda! Hay que se quede operando con... Lo filmamos desde acá. Lo único que quiero decir es que a mí me dio la peluca desquiciada. Es mi peluca favorita, ¿sabés esa? Estoy para una marcha de... Sabés que es mi peluca favorita. Bueno, para, sigamos con... Sigamos con Bimbo. Libre por naturaleza, pero ambiciosa por lo terrenal. La buena vida y comodidades son tus perdiciones. Has llegado a hacer cosas que nunca hubieras imaginado por conseguir algo, pero estos son tus secretos mejor guardados. Nadie sabe qué hay en tu interior, pero el amor y la calidez por los tuyos es intocable. Tu límite son los vínculos más queridos. Guarda con que se sepa esto porque es tu talón de Aquiles. Recomendaciones. Elegí un camino, no dudes. Mientras sigue tu indecisión el caos personal y emocional pueden cobrarte malas pasadas. Viaja en lo posible a lugares con lagos y ríos. Estás a un paso de saber quién sos. ¡Ay, qué genial! ¡Es hermoso, Luca! Me vas a hacer llorar. Te juro, te amo. Es impresionante. No sé si les pasará a los demás, pero a mí me pega tipo oráculo. Es oráculo. ¿Les parece lo siguiente? ¿Una buena canción para despedirnos desfilando conscientes? ¿Nos vamos a la tanda desfilando? Dale, nos vamos desfilando conscientes con Lucas Román. Lucas, muchas gracias. ¡Bravo! ¡Estí desfilando acá! ¡La tanda desfilando! Tardes de superioridad moral sostenida en casi todas las cosas que están mal. Malena Pichot. Señorita Bimbo. Daniela Zayad. Furia Bebé. Bien, estamos... ¿Ya están en el Missisipi o están en Pelucadas? Estamos en el Missisipi... ¡No, no, no! ¡Que desfile que está contenta! ¡Que desfile que está contenta! No, no, estamos ya en el río Missisipi y se calman todes. ¡Que desfile que está contenta! ¡Que desfile que está contenta! Nos enloquecemos con Lucas con esta canción. Nos enloquecemos. Lucas vino a ensayar Motochorras y nos las pasamos mirando los videos de Moria y Vos. Bueno, ahí está. Así después sale. Así salen los shows después. Así salen los shows. Hay un montón de mensajes. Sé que temón, dice la gente. No se sabe de quién hablan. Igual... De nuestra cortina. Debe ser. Toda la gente ya quiere ver el video porque lo del desfile era fue muy visual y no pueden más. La editora de ETN era compañera del secundario de Furman. ¿Se dan cuenta la gente? Wow. Vayan mandando... ¿Qué la gente sabe eso? La gente sabe todo. La gente sabe todo. Vayan mandando sus lecciones del día. Yo hoy aprendí... ¿Qué? 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 Yo hoy aprendí... ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, no. Que si estás contenta hay que desfilar. Que si estás contenta hay que desfilar. Una buena... Una buena lección era ahora. Que la aprendas. ¿Cómo? Acá la gente pregunta. ¿Cómo se llama el tema que pusieron para desfilar? Chiqui, ¿cómo se llama? Weekend. Y a mí estaba Pacilda, nuestro favorito Lucas Román, sos la posta Esta noche me siento aullar bajo la luna llena Esa es una loba Yo pensé que iba a decir me siento Es increíble, a mí me pegó fuerte No te rías, Lucas No, no, me río de la loba Te asordinarías Estamos controlando de decir con Lucas Sí, sí, porque bueno Mucha gente que quiere tener sexo con Lucas Vamos, Lucas Es lo primero por lo que uno entra a los medios Vos ya lo conseguiste, Lucas Aparte estoy solterísimo Así que arranquen, está soltero el chico ¿A tu Instagram? A mi Instagram, Lucas Román, como me dicen ustedes Es así de fácil Malela no censure Me dice la suerte Malela 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 Limbo, Lucas y Lanessa Scrum Ay, Lanessa, ¿cómo es? Lanessa Scrum, amo También la gente También la gente Irrespetuosa ¿Cómo se llama el puto copado ese? No, no No Irrespetuosa también Voy a desfilar que estoy contenta Que el puto Que el puto está contento El putito está contente Putito contente No Instagram Putito y contente La gente de tu lado Que maltrata Malela, Lucas, Román, Lucas ¿Ves? Es verdad, bueno, pero es que No, pero es que pasa que está muy contento y si no hay que bajarlos un poquito O desfila o se defiende Eso Mándale una foto de una juntada Que está escuchando el programa Bueno, todo ese COVID ahí Pará, si vos sos Dalesa, Malela, Dimbo, Ducas, Dalila ¿Es? Dalila 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 Atención Trolo Estúpido dice 36 años y voy a empezar la facultad Este año Bravo Bravo, como la serie que queríamos hacer, Malé Venganme a buscar Trolo Estúpido siempre está presente Sí, y la verdad que nos falta respeto de la siguiente manera Dice Venganme a buscar caras de escroto No No guía No vamos a ir a buscarte ¿Qué maltrata es esto? Posdata, Bimbo, Godo, te amo, dice Trolo Estúpido Danila filtra un poco más los mensajes Claro, toda la verdad y toda la verdad, Malela Me dijeron puto, cualquier cosa y no les Claro Bueno, hay una cantidad de ordinarieces sexuales para vos Que yo no voy a reproducir Bien, vieja, bien Vamos Decíselo porque le dan alegría Sí, que yo no te voy a reproducir Acá un homosensual dice que aprendió que Furia Bebé es la hora del pete, ¿eh? Sí, vos lo dijiste Furia Pete Furia Pete No sé por qué dijo Aprendí que a la hora del pete Vanessa te saca los zapatos Ah, sí, 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 dije, dije Porque si venía Maluma a casa en vez de hacer todas las actividades Que tenía planeadas hacer bimbo con Maluma Le sacaba los zapatos y le hacía un pete Bien A la oriental y de me pongo el kimono Yo no voy a estar contando acá absolutamente todo lo que hago en mi casa La vida son dos minutos La vida son dos minutos Ya tengo 30 segundos Puta Ollenta Mendocina Hasta hace una semana pensé que Quintín y Lucas eran la misma persona Pero por favor ¿Qué es el universo? Unos chupapitos y el otro no Que se vaya a sentar al bidet y piense en esta confusión ¿Por qué en el bidet? ¿Cómo va a confundir así? Claro Una persona es muy cis La otra es Flor de Argentito Aprendí que necesita una peluca en mi vida Dice Mel Podemos morir en paz Podemos morir en paz A ver qué más ¿Ustedes aprendieron algo? Y yo aprendí que los días que vayan a jugar con las pelucas voy a tener que ir Sí Porque me sentí muy desplazada Lucas hace un desfile en casa Bien Con menos ropa Lucas hace un pete Bueno la verdad que todo Lucas hace un pete directamente Sí ya una Como es ordinariedad total No este programa Desde que llegaste Vos la gente se da lo que siento Te amo Vanessa Strauss también ¿Qué? Les escucho mientras me hago un baño seco ¿Qué es eso? Muchas excitaciones de poner tornillos No sé Ah está haciendo Él está construyendo un baño seco Un sauna Será un sauna Me encanta ¿De dónde sos? Invitanos yo Invitanos al sauna Hoy aprendí que Lucas Pensé que se estaba bañando con un baño fácil Con un trapo Yo también Pensé que era eso Pija babosa Aprendí que ya me han olvidado No pija babosa Pero lo que pasa es que Tenés que mandar más mensajes Maluma Lucas te mandé inbox Respondé Ay Maluma che Maluma Maluma Viva Ahora te vas contenta Ay gente que está Hoy esto queda Lucas Román Lucas Muy bien Bueno listo chicos Se acabaron los mensajes Se acabó el programa Aprendimos muchísimo Aprendimos de todo Estuvimos juntes Viste sabías que hay que poner reposo antes de cerrar la compu Bueno ahora lo sabés Otro aprendizaje del día sobre los últimos segundos Charlas de Max Porque somos Chetos Chetos Hasta mañana Chao Sao Ad 문�arle ¡Gracias!